Si le gusta pues, le gusta mi hacienda a usted, en realidad le gusta Si, esta bonito aquí el lugar para hacer cualquier tipo de evento No se si usted pues, pudiéramos hacer negocio Ya que estamos aquí, después tengas dinero pues Nos vamos entendiendo bien Entonces pues, usted me está hablando de que se maneja un dinerito por ahí Bastante dinero, tengo bastante dinero Como para, para comprarme la hacienda Y mira bien Mira, no está variando Si, vale Ya Allí está como una sebegota Yo veo que como que están juntos Si, lo mismo que yo estoy viendo ¡Suscríbete! Para salir a agarrar aire Ya le va a hacer que yo le voy a sacar dale Vícale No se me venga encargando en el ojo Si lo mira Don Luis que va a apretar Don Carlito que va a apretar Ay yo dale con Don Luis Ay que te cales Y no te voy a apretar No se me ha apretado No se me ha apretado Un besito para la vuelta Y no se me ha apretado No se me ha apretado Con Carlos Don París en la piramarina No se me ha apretado Estaba abierto Chhhh No se me ha apretado Ay mi puleto ¡Qué mano tan suave tiene! ¡Ay, no hay carmán! ¡Es un carlo! ¡Es un carlo! ¡No es un carlo! ¡Así le dice la mujer! ¡Así le dice la mujer! ¡Qué! ¡Déjame! ¡Qué metal! ¡Ay! ¡El tobillo! Pero yo siento que esta isla se habla de... ...que le compran a ti... 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 ¡Shh! ¡Shh! ¡No! ¡No! ¡Shh! ¡Ah! ¡Si es que! ¡Vamos a llegar! ¡Shh! ¡Vamos a llegar! ¡Shh! ¡Ya! ¡Ya la veo! ¡Más alegre! ¡Pues! ¡Lo que pasa es que es alegría! ¡Pues! ¡Tenemos un hombre tan elegante! ¡Que la familia! ¡Están guapos! ¡Miren! ¡Pues sus palabras! ¡Pues me halagan bastante! ¡Pero déjame decirles! ¡Pues yo soy un hombre así bastante humilde! ¡Buenas tardes don Carlito! ¡Buenas tardes don Carlito! ¡Buenos días con ustedes! ¡Ah muchachos! ¡Buenos días don Carlito! ¿Qué le puedo servir? ¡No! ¡No queriendo incomodar la situación! ¡No! ¡Pues como ustedes verán! ¡Pues aquí lo estoy tratando de ayudar! ¡Pues aquí a la muchacha! ¡A la señorita! ¡Pues! ¡A su esposa! ¡No! ¡No! ¡Ella no es mi esposa! ¡Ah! ¡No! ¡Ella no es mi esposa! ¡Ah! ¡Mijo mío! ¡No! ¡Yo vengo dándole a ella porque en realidad sí! ¡Ah! Tuvo un accidente allí en la secada del Tercerco para acá de Don Torquillo ¡Mmmmm! ¡Esta carita! ¡Va! ¡Sígala cuidando! ¡Déle Don Varelita! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Esas cabezas tienen cabezas de pesca Yo creo que ¡Mire, mire! Estos golpes ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Que le sobe más arriba aquí! ¡Ah! ¡Súbanle a la mano, Don Varelita! ¡Este bultito! ¡Este! ¡Don Carlito! ¡Carlito! ¡Varelita! ¡Don Varelita! ¡Ay! ¡Esta es la esposa! ¡Yo creo que está más de ser usted que ella! ¡Ya! ¡Yo creo que ella va a seguir mejorcita! ¡Sí! ¡Yo creo que está más mal usted que la esposa! ¡Ya! ¡Ya se va a poner bien! ¡Ya se le ve los... ¡Miren! ¡Ya se le ruedan las lágrimas! ¡Mmm! ¡Hombre! ¡Qué más de llanto está! Pues no estoy agradecido pues con ustedes porque en realidad pues ya les di yo que tienen el entusiasmo de trabajar y pues como... como dice el dicho pues todo el que trabaja tiene derecho ¡Ah! 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 ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es muchachos! ¡Uno otros fueron debido a respeto! ¡Nosotros venimos a este tipo! ¡Ay! ¡Yo sé que ustedes son unos muchachos súper educados! ¡Hombre! ¡Ya se! ¡Este! ¡Miren! ¡Está bien enfermo la impota! ¡La verdad es que...! ¿Así se oye? ¡Este! Oye, creo que está más enfermo el que ahí. Ey, no hombre, más respeto, más respeto. Disculpe, disculpe, yo estoy en su disposición ahorita. Mira muchacho, vele lo que le ha dicho. Eso, eso, eso. Devante, muchacho, adelante. Eso, está bien, está bien, está bien. Devante, adelante. No era una ofensa. Yo estoy en su disposición. No, pues aquí ya no ha pasado. Usted no me ha ofendido ya. No, no, no. Todo tranquilo. Y la muchacha está enferma, también. Bueno muchachos, entonces, ya les digo. Muchachos, escúchame. Me está lastimando más. No, no, entonces el dinero, pues ahí se lo... Espérese, espérese, espérese. Aquí no ando dinero ahorita. Es que el Bambi sabe que la muchacha está bien. Entonces, súbele un poquito, creo que cómo lo hace. Sí, sí. No, no, así me está lastimando muchachos. Usted tiene que venir, mire. Tiene que curar la hemorragia. Ah, usted tiene que ir a... Bueno muchachos. Ay, señor. ¿Y usted qué me está echando si no me he herido? ¿Por qué me está echando ni no, ni nadie? Esta es formada para la hemorragia. Porque usted cree, se le han caído. ¿Cómo que muy pocas me han parado en el pie? ¡Ay, mis pies! ¡Me va a arrancar el pie! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues muchachos. Tranquilo, pues, tranquilo, muchachos. Tranquilo. Ya, la muchacha, ya, 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 ya se va a poner, ya, ya se va a poner bien. Ay, déjela. Bueno, entonces, yo, como les digo, paso, para que retirarme. Ay, me buscan allá, ya voy a estar. No, es que no es que lo buscamos. ¡Nos vamos! ¿Cómo es que usted? Pero antes de irme, despedirme, voy a despedirme de la muchacha. Sí, gusta. No, vamos. Bueno, muchachos, pues... Las cosas que importan. A ver, a ver, a ver. ¿Quién se va a ir? No, ahí se va a quedar. Ay, pero si está en un mar de llanto, mire. Aquí sienta usted confianza, pues, aquí... ¿Usted sabe cómo es? ¿Usted sabe cómo es? ¿Usted sabe cómo es su casa? 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 Quédese tranquilo. Y, bueno, con respecto a lo del negocio, pues, allí, déjeme pensarlo. Sí, ya sabe, pues, no sé si hay algún día, pues. Este padre de diario nos entendemos, pues. Mire, como le dijo, pues, entonces, vamos a ver ahí qué hacemos. ¡Patroncito! ¡Tombarela! ¡Vámonos! ¿Qué vamos? Don Carlos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Este lo tiene que ir a pagar! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, pues! ¡Pégase! ¡Ahí, aquí, aquí, aquí! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Qué buenas hay para actuar! ¡Qué buenas hay para actuar! ¡Vamos a bajar la cinta de zapas! ¡Ella no me duele! ¡Más que salve bobo! ¡Vos a ver quién era! ¡Que me vino a echar limón en él! ¡Pía! ¡Yo soy de quien! ¡Voy a hacer negocio con Don Carlitos! ¡Voy a un momentito! ¡Voy a ver quién! ¡Ay! ¡Voy a cambiar los zapatitos porque... ¡Hasta el torero se me quita la Carolina! ¡Ay! ¡Se me ha doler, la mentira! ¡Ay ya! ¡Salud Don Carlitos! ¡Me voy, mañora! Un poco, un poco, un poco, un poco, un espacio para no hacer mal las cosas Me gusta tu trabajo, que no voy a estar bien hecho Miren, esta que la caen aquí, esta rama haciendo la baja y no la pongo Ahí ve, la obra está de buena altura, no sé si esta creciendo se la lleva Lleva abajo y ponga la ponte Esto es un poco que... Dejó los vueltos y vueltos a llevar Este es el revés para clavar ¿Por qué no los ayuda a trabajar? La llevamos con la primera Ayúdenlos a trabajar, hombre Si, la llevamos con la primera Para que los otros expandieran Todos pueden repostear todo esto Que lo apuren Miren, quédalo Toda la mañana, solo apurando la paja, es cierto que es nuestro trompero Tampo, no puede abusar de nuestros trompes Estoy abusando de todo Yo dije que ella iba a terminar aquí Ya vamos, hombre Ya vamos, no hay Tranquilo, pues nada La primera ponga la baja La primera ponga la baja Pues lo vamos a obedecer Pero El es el patrón El patrón El patrón No hay la tela No hay, pues Este es el patrón Este es el patrón Si No, mira si se van a buscar Es que no lo va a acaso Si, enterrarla Yo dije que No lo apunta yo dije que no es que antes de que me salga patrón usted no ha venido la patroa para que le cueste café si quieren le enseñe como es que vamos si quieren le enseñe como es que vamos no si hombre ahí está en el bolso si hombre ahí está en el bolso lo pasará mejor que vamos a comprarle tranquilo patrón cuando yo le digo que me pague que me pague ligero allí no dice metale metale ahí viene bien operé por eso estamos trabajando pero vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerle aquí está terminado está quedando bien la tela mira un poquito un poquito un poquito todavía no recoplaje el trabajito que nosotros hacemos no es que después lo vamos a reportear cabal usted dice que le había olvidado lo que lo había no hay que reportearlo todo hay gente se va interesado porque recuerden que estamos haciendo un círculo no 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 ¿Qué es lo que se está acá? Si claro, ¿cómo no lo vamos a cortar? Nosotros tenemos que hacerle caso a usted Traiganlo porque el patrón Carmelo sabe que nosotros tenemos que verceles Venga Si patróncito Hay que cortar los guías porque si no Él es capaz de correrlos nosotros aquí Si nosotros los cortamos mal, usted los corre Patróncito, ¿qué vamos a hacer de esto? Vamos a reposar todo ¿Cómo usted manda va? Si no le decimos patróncito Tienen que hacerlo Si no le decimos, no corre Si no le decimos, no hay que hacerle caso a él Más ligerito Aquí él es el patrón Sí, es lo que está haciendo ahí Va bien en verdad Nosotros por eso, él no ha hecho nada Todo usted y aquí Como él es el dueño Tiene patróncito A ver en serio No te va a dar un tío Si patróncito Vamos a hacer despacho Porque es peligroso Al ver en refresco No quiere patrón En la asocia que le vamos a comprar No quiere Estamos bien, verdad? Sí, es peligroso Dale más rápido 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 Deja usted lo más Dice que vamos a vender Hola muchachos Hola patróncito Macarela Qué tal? Cuécho gusto Ah, entre todos ¿Cómo les ayudo a tu trabajo? No, pero aquí... Yo también. Aquí el hermano está esperando que llegara el mero jefe, porque como sabemos, usted es el que nos da el dinero. Mire, Carmelito, yo no le dije que me hiciera este trabajo. Ustedes saben cómo le dije que me lo iba a hacer. ¿Qué le pasó? Bueno, usted dijo que así lo iba a hacer. Yo se lo repetí como entre peces y usted, por lo que veo, no me entendió. Patrocito, no nos da chance de ir a tomarlo un juguito fresquito por ahí. Este no lo ha dejado allí que nos... Ni tomar agua. Por ahí, por ahí. Vamos a echarle un cervejo. Bueno, le agradezco mucho Patrocito Macarela. Patrocito, va pues. Vamos a ver. Prendale muchachos. Ahí lo seguimos viendo. Trabaje. ¿Por qué lo mando a la mujer para trabajar ahí? No, Carmelito. ¿Por qué usted...? Bueno, ¿y qué le pasó con el trabajo que yo le ordené, pues? Trabaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Carmelito. ¿Por qué? Yo ya había visto al Patrocito Macarela. Por eso, yo ponía con los trabajos. Mira, yo también, pero ya lo había ido. ¿Por qué? Este, Carmelito, andaba como piedra en zapatos, que ya no lo soportaban. Pero por fin, ¿no? Está muy mal.